Hola, yo soy Alexandra y estoy viendo mi canal de YouTube, Daga 9 euros. Este video es para hacer los precios todos los inconvenientes y más que son las que me hacen, que son con qué programa realizo los videos y de dónde saco las imágenes. El primero, el programa que yo utilizo es este, Cantaria Studio 6 o 7. Hay dos, te recomiendo que utilizo el 7 porque es el más nuevo y que te da más conocido, es más fácil usar. También las imágenes, es otro, de dónde las hago y todo esto, las hago este. De estas dos páginas, que son Cumber y WeHeart. Pueden poner búsquedas de parejas, abrazos, de otros imágenes, son muy bonitas y en muy excelente calidad. De la semana, muchas gracias por suscribirse a mi canal. Ya casi tengo mil suscriptores, muchas gracias por darle me gusta porque me hace sentir muy bien y que de verdad vale la pena mi trabajo. Ya llevo dos meses a introducir, pero nuevamente voy a introducir porque me siento otra vez inspirada para hacerlo. Saludos desde Medellín, Colombia.